La mujer de piedra se levanta y baila es el título que Pamen Pereira ha elegido para la exposición que presenta en el Musac de León. La artista gallega acopia trabajos realizados desde la década de los 90 y en los que se plasman sus influencias japonesas y budistas. Trabajos cargados de surrealismo que justa ponen elementos consiguiendo así mostrar objetos pesados levitando, como esta obra que da nombre a toda la muestra. Un sombrero que se mantiene suspendido en el aire, una bandada de golondrinas que elevan todos los utensilios de una mesa de botica, o huesos alados que se llevan tras su vuelo platos y jarras doradas, son algunas de las creaciones que demuestran esta obsesión de Pereira. La artista une elementos de la naturaleza como cuernos, piedras o flores secas y a la vez aprende de ella y de su grandeza para plasmarla como tormenta marítima dentro de una pecera y encerrar la creación del mundo en un corazón que bombea sobre un tambor. Sus viajes han inspirado tapices de terciopelo pintados con humo y sus obras cargadas de cera de velas. Estas experiencias le han llevado también a descubrir la importancia del oro en algunas culturas. La mujer de piedra se levanta y baila, se podrá visitar en el Museo de Arte Contemporáneo de León hasta el 4 de septiembre y durante el mes de mayo se realizarán talleres de meditación y encuentros con la artista. La mujer de piedra se levanta y se levanta y se levanta y se levanta y se levanta.